¿Tus motivaciones para ser parte de esta campaña para ser constituyente? Bueno, vengo participando del proceso constituyente hace mucho tiempo. Ha sido una de mis banderas esto de cambiar la constitución y organizar una asamblea constituyente. En particular desde la revuelta popular de octubre de 2019, cuando me volqué a participar en una serie de cabildos y asambleas territoriales a lo largo del país, pero especialmente aquí en la región de Valparaíso, porque entiendo que esta es la gran oportunidad que tenemos para construir un país más justo, más democrático, con participación social y con mayor democracia. ¿Y cómo ha estado hasta de momento lo que ha sido la campaña? Bueno, una campaña bien accidentada con el tema de las cuarentenas, además del aplazamiento de las elecciones. ¿Cómo ha sido todo eso? Mira, ha sido una campaña bien particular efectivamente, no solamente por la pandemia y por las restricciones, por las cuarentenas que hemos debido enfrentar, por la suspensión que tuvimos de la campaña entremedio, sino que también por la forma en la que la esperanza de la ciudadanía se ha ido proyectando poco a poco sobre el proceso constituyente y sobre estas elecciones. Las personas entendemos que nos estamos jugando una cuestión muy importante en estas elecciones. Hay muchas ganas, hay mucha expectativa, hay un poco de sospecha también, hay un poco de distancia, pero sobre todo hay esperanza. Y eso le ha dado, creo yo, un color bien particular a la elección, porque no es una elección más, es una elección donde efectivamente vamos a poder tomar decisiones constitutivas de una forma de organización política y social diferente. Y respecto a eso, respecto ya entrando en detalles sobre la constitución, ¿cuáles crees tú como los puntos importantes a discutir y que son necesarios considerar en una nueva constitución en Chile? Mira, yo creo que principalmente la protección efectiva de nuestros derechos fundamentales, de los derechos que le dan una forma a la vida cotidiana de las personas comunes y corrientes que tenemos que trabajar todos los días para poder vivir, derechos tales como el trabajo, la salud, la educación, la vivienda y la seguridad social que están en el eje, ¿verdad?, de nuestra vida cotidiana. Y también me parece muy importante, primero, ampliar las fronteras de la inclusión en la ciudadanía y reconociendo y protegiendo los derechos específicos de grupos sociales que se encuentran en condiciones más bien de postergación, como es el caso de niños, niñas y adolescentes, mujeres, disidencia y desidensidad sexual, pueblos originarios, migrantes. Y creo que hay ahí también desafíos muy significativos en términos de ampliar la participación en la ciudadanía y la participación democrática. Y el otro factor que nos parece que es clave es la desconcentración del poder, de modo tal de permitir condiciones para la participación democrática más equitativas, pero también que permitan distribuir no solo el poder político, sino que también el poder económico, que es uno de los grandes problemas, creo yo, del país en el que estamos actualmente. Y, bueno, considerando que estamos en Laguna Verde, como para, especialmente para la gente de Laguna Verde, explicarle más o menos cuánto puede durar este proceso constituyente, cuáles son los pasos a seguir, cómo ellos podrían ser parte de este proceso, si se ha pensado en algún mecanismo para que ellos sean parte de esto. Bueno, el proceso constituyente propiamente tal, efectivamente puede que dure un tiempo más o menos indeterminado, o sea, la Convención Constitucional va a trabajar durante un año, la Constitución va a estar redactada después de ese año, pero probablemente después de eso va a venir un periodo de implementación y de ajuste del nuevo ordenamiento constitucional, que va a requerir también una serie de leyes y una serie de reformas para poder implementarlo de manera adecuada y de manera exitosa. Y la participación de la ciudadanía va a ser clave durante el trabajo de la Convención Constitucional, pero también después, en toda la discusión que va a venir después en materia de, por ejemplo, cambio en el Código de Aguas, cambio en el Código del Trabajo, etc. En ambas instancias yo creo que la participación de la ciudadanía va a ser fundamental, especialmente de localidades como Laguna Verde, que se encuentran alejadas del foco urbano de la comuna, donde se concentra muchas veces el poder político y la toma de decisiones, porque va a permitir incorporar a los sectores, a las organizaciones, a las localidades en los procesos de toma de decisión, empoderando las distintas formas de organización social y comprometiendo a las personas con las decisiones que se toman durante el proceso constituyente y en todo lo que viene después. Por eso creemos que va a ser fundamental el fortalecimiento de la organización social y el fortalecimiento de las condiciones para que todas podamos participar en condiciones de igualdad, equitativamente y de manera inclusiva. Sobre eso mismo, sobre la discusión que se va a dar durante el proceso constituyente y viendo como la polarización que se ha vivido en los últimos tiempos aquí en Chile, ¿tú crees que va a ser como una discusión bien accidentada o se va a ver más consenso? ¿Cómo crees que se puede dar ese escenario? Mira, yo tengo mis dudas respecto de la llamada polarización porque hemos visto a la élite muy polarizada, hemos visto a la clase política muy polarizada, pero el pueblo se manifestó en un 80% a favor de una nueva constitución. No hay polarización en ese 80%, hay una opción política masivamente mayoritaria en favor de cambios estructurales. Yo espero que esa mayoría se manifieste y se refleje tanto en las elecciones de constituyentes como en las elecciones municipales y regionales, para que nos demos cuenta que efectivamente es la élite la que tiene diferencias importantes entre sí, son ellos los que montan de alguna manera estos shows televisivos, ¿verdad? donde se pelean por la televisión, pero el pueblo, la ciudadanía, tiene concepciones más o menos similares, más o menos homogéneas, tenemos claridad respecto del tipo de derechos que queremos proteger y del tipo de vida que queremos llevar adelante centrada en la dignidad y en la protección de las personas, y así lo hicimos ver en el plebiscito del 25 de octubre con un contundente 80% en favor de la nueva constitución. Bueno, para ir cerrando, una invitación a la gente de Laguna Verde para que asistan a votar, para que voten por ti, la cámara es tuya ahí para hacerle la invitación ahí. Muchas gracias. Bueno, este 15 y 16 de mayo tenemos elecciones muy importantes para la historia del país, elegimos constituyentes, también alcaldes, concejalas y gobernador regional. Yo los invito con muchas ganas y con mucha esperanza a participar de este proceso electoral, a que se informen de la importancia y de la trascendencia histórica que tiene, especialmente la elección de constituyentes, porque es primera vez en la historia de Chile, en 200 años, que vamos a poder elegir a las personas que van a redactar en democracia, en paz, una nueva constitución, una constituyente paritaria, una constituyente con escaños reservados para los pueblos originarios. Y ojalá puedan apoyarnos también en este trabajo. Mi nombre es Jaime Baza, soy candidato independiente a la convención constitucional, soy profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valparaíso y mi código es el YQ34. Así que súmate, apóyanos en esto para que seamos poder constituyente.